Sindicatos de Estados Unidos presentan la primera denuncia laboral contra una empresa mexicana bajo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales demandaron a la empresa de autopartes Tridonex, señalando que durante dos años los trabajadores han sido acosados y despedidos por intentar organizarse con otros sindicatos. El gobierno de Estados Unidos tiene 30 días para determinar si la denuncia procede de ser así las partes contrarias con 55 días para encontrar un acuerdo. De lo contrario, el caso llegaría a un panel establecido que podría imponer multas o aranceles a la planta investigada si considera que hay una denegación de derechos laborales. Desde hace unas semanas se han registrado los enfrentamientos más violentos de los últimos años entre manifestantes palestinos y policías israelíes, enfrentamientos que ya dejaron más de 300 heridos. Este conflicto gira en torno a una disputa histórica, pues mientras Israel asegura que la Ciudad Santa es su capital indivisible, los palestinos quieren que Jerusalén sea la capital del estado al que aspiran. Las fuerzas de defensa de Israel notificaron este lunes que se han lanzado al menos siete cohetes desde Gaza y con dirección a Jerusalén. Uno de ellos pudo ser interceptado. En Jerusalén sonaron las alarmas que alertan a la población sobre la caída de misiles. De acuerdo con Israel, el ataque fue lanzado por el grupo terrorista de Hamas, pero de momento no se reportan víctimas mortales a causa del mismo.